Ping Pong Esperen ¿Eh? Tiburón, tía, du-duru, tiburón, tía, du-duru, tía Tiburón, tío, du-duru, tiburón, tío, du-duru, tío Tiburones, primos, du-duru, tiburones, primos, du-duru, primos A cazar, du-duru, du-duru, a cazar, du-duru, a cazar, du-duru, a cazar A escapar, du-duru, a escapar, du-duru, a escapar, du-duru, a escapar Salvos ya, du-duru, salvos ya, du-duru, salvos ya, du-duru, salvos ya Se acabó, se acabó Se acabó Se acabó ¡Tiburón bebé! ¡En la ciudad! ¡Todos a cantar! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón papá! ¡Papá! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Abuela! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Todos a bailar! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Familia Tiburón en la ciudad! ¡Qué alegría que estén acá! ¡Familia Tiburón nunca paramos! ¡Todos juntos vamos a disfrutar! ¿A ustedes sí que les gusta bailar? ¡A mí sí que me gusta bailar! ¿A ustedes les gusta mucho bailar? ¡Sí que nos gusta mucho bailar! ¡Que empiece el show ahora! ¡Bailen con los tiburones! ¡Tutururú, tuturú! ¡Tutururú, tuturú! ¡Que empiece el show ahora! ¡Bailen con los tiburones! ¡Tutururú, tuturú, tuturú! ¡Tutururú, tuturú! ¡En la ciudad, tutururú, tuturú! ¡En la ciudad, tutururú, tuturú! ¡En la ciudad, tutururú, tuturú! ¡En la ciudad! ¡Se acabó! ¡Tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú! ¡Se acabó! ¡Tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú! ¡Tiburón bebé en la ciudad! Pepe Pepe ¡Tiburón abuela, dú-dú-tú-tú-tú-tú-tú-tuburón abuela, dú-dú-tú-tú-tú-tú-tú urí ¡Tiburón no es el現ante! ¡sí, sí! ¡Tiburón no es el male! ¡No, no! Bailarines, sí, sí Miedosos, no, no, no Disco tiburones, estos somos A escapar, a escapar, a escapar, a escapar, a escapar Salvos ya, a salvos ya, a salvos ya Se acabó, se acabó, se acabó Otra vez, otra vez Se acabó, se acabó ¡Oh, sí! Tiburón, tiburón, familia tiburón ¡Eso es! Tiburón, tiburón, papá, tiburón ¡Vamos! ¡Tiburón, abuela, tiburón, abuela, tiburón, abuela, tiburón, abuela! ¡Rápido! A continuación, el show de la familia tiburón ¡Hola a todos! ¿Cuándo están tristes? ¡Encienda la tele! ¡Tiburón Bebe está aquí! ¡A movernos sin parar! ¡Ven con nosotros a bailar! ¡Porque somos la familia tiburón! ¡A bailar, tururú turú! ¡A bailar, tururú turú! ¡A bailar, tururú turú! ¡A bailar! ¡Se acabó, tururú turú! ¡Se acabó, tururú turú! ¡Se acabó, tururú turú! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Te amo, te amo mi corazón Te amo, te amo Siempre te amo ya Te amo, te amo Te amo hasta la luna Mami te amará siempre Te amo Te amo, te amo Te amo mi corazón Te amo, te amo Siempre te amo ya Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo hasta la luna Mami te amará siempre Te amo mami Mami te amará siempre Esquídemarín, cadín, cadín Esquídemarín, cadín Esquídemarín, cadú Te amo Te amo Te amo En la mañana Y al caer el sol Te amo en las noches Y bajo la luna Oh, esquí la marín Cadín, cadín Esquí la marín Cadú Te amo Te amo Esquí la marín Cadín, cadín Esquí la marín Cadú Te amo Te amo Esquí la marín Cadín, cadín Esquí la marín Cadú Te amo Te amo en la mañana Y al caer el sol Te amo en las noches Y bajo la luna Oh, esquí la marín Cadín, cadín Esquí la marín Cadú Te amo Te amo ¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz día de San Valentín! TIBURÓN BEBÉ TIBURÓN BEBÉ TIBURÓN BEBÉ Tiburón Carlos tuturú Tiburón María tuturú Tiburón Felipe tuturú Felipe Va a cazar Escapar 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 Tiburón Sae Tiburón Sae Tiburón Bruna Tiburón Bruna Tiburón Tiburón Matías Tiburón Matías Tiburón Matías Tiburón Alicia Tivurón Alicia Tivurón Alicia A cazar A cazar A cazar Y a cazar A cazar A escapar 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 ¡Laraduduru, tiburón! ¡Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón! Tiburón, Inés, Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¡Gonzalo, tuturú, Gonzalo! ¡Tiburón, Andrea, tuturú, tiburón, Andrea, tuturú, tiburón, Andrea, tuturú, Andrea! ¡A cazar, tuturú, tuturú, a cazar, tuturú, tuturú, a cazar! ¡A escapar, tuturú, tuturú, a escapar, tuturú, tuturú, a escapar! ¡Uy! ¡Tiburón Javier! ¡Tirurón Javier! ¡Tirurón Javier! ¡Tiburón Abril! ¡Abril! ¡Tiburón Martín! Tiburón Martín Tiburón Martín Tiburón Fátima Tiburón Fátima Tiburón Rafael A cazar Escapar Escapar Tiburón 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 Piero ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Tiburón! tiburón Romina, tiburón Romina, tiburón Romina, tiburón Romina, tiburón Alvaro, 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 alvaro, a cazar, tiburón Alvaro, 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 tibur ¡Tiburón! ¡Tiburón! Tiburón jimena Al casar Al escapar ¡Ah! Tiburón Pablo Tub Tiburón Laura Títul Laura Laura Tíburón Héctor Tub Héctor ¡Héctor! ¡Tiburón, Gabriela, Tuturu! ¡Tiburón, Gabriela, Tuturu! ¡Tiburón, Eduardo, Tuturu! ¡A cazar! ¡A cazar, Tuturu, Tuturu! ¡A escapar, Tuturu, Tuturu! ¡A escapar, Tuturu, Tuturu! ¡A escapar! ¡Tiburón, Sonia, Tuturu! ¡Tiburón, Daniel, Tuturu! ¡Tiburón, Daniel, Tuturu! ¡Tiburón, Julia, Tuturu! ¡Tiburón, Julia, Tuturu! ¡Tiburón, Julia, Tuturu, Julia! ¡A escapar, Tuturu, Tuturu, Tuturu! ¡A escapar, Tuturu, Tuturu! ¡A escapar! ¡Tiburón, Julia, Tuturu, Tuturu! ¡Tiburón, Julia, Tuturu, Tuturu! ¡Tiburón, Sara, Tuturu! ¡Tiburón, Marco! ¡Tiburón, Julia, Tuturu! ¡Tiburón, Julia, Tuturu! ¡Tiburón, Julia, Tuturu! ¡Emilia! ¡A cazar, Tuturu, Tuturu, Tuturu! ¡A escapar, Tuturu, Tuturu! ¡Tiburón, Julia, Tuturu! ¡Tiburón, Samuel, Tuturu, Tuturu! ¡Tiburón, Marco, Tuturu! ¡Tiburón, Marco, Tuturu! Tiburón, Carla Tuturu Tiburón, Carla Tuturu Tiburón, Carla Tuturu Carla Tiburón Darío Tuturu A casar Al escapar ¡Tiburón, alba, du, 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 du! ¡Tiburón, Carmen, du, 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 du Tú-tú-tú-tú-tú-tú, a escapar produíturu du tius. ¡A escapar! Tiburón, Denis tú-túrú. ¡Tiburón, Clara! ¡Tiburón, Lucas tú-túrú! Tiburón, Lucas, duturú, tiburón, Lucas, duturú, Lucas Tiburón, Irene, duturú, tiburón, Irene, duturú, Irene Tiburón, Fabricio, duturú, tiburón, Fabricio, duturú, Fabricio A cazar, a cazar, a escapar A escapar, a escapar Tiburón, Juana, a cazar Tiburón, Juana, a cazar Tiburón, Juana, a cazar Tiburón, Alex, Tu-Turu Tiburón, Claudia, Tu-Turu Tiburón, Alberto, Tu-Turu Tiburón, Susana, Tu-Turu Tdirón sosana, dos, często sana Pa' cazar, tuturudu, turu A cazar, tuturudu, turu Pa' cazar Escapar, tuturudu, turu. Escapar, tuturu, turu Tiburón Miguel, tuturuh, tuturuh, tiburón Miguel, tuturuh, girl Tiburón, Raquel, duru, duru, tiburón, Raquel, duru, duru, Raquel. Tiburón, Eric, Duturu Tiburón, Isabel, Duturu Tiburón, Ignacio, Duturu Tiburón, Ignacio, Duturu, Ignacio A cazar, a cazar, a cazar, a escapar Tiburón, Lidia do turu, Tiburón, Lidia do turu, Tiburón, Lidia do turu, Lidia ¡Tiburón, Maira, Tutturú, Tiburón, Guillermo, Tutturú, Guillermo! ¡Tiburón, Sofía, Tutturú, Tiburón, Sofía, Tutturú, Sofía! ¡Acazar, Tutturú, Tutturú, Acacar, Tutturú, Acacar! ¡A escapar, Tutturú, Escapar, Tutturú, Escapar! ¡Tiburón, Adrián, Tutturú, Tiburón, Adrián, Tutturú, Adrián! ¡Tiburón, Iris, Tutturú, Tiburón, Iris, Tutturú, Tiburón, Iris, Tutturú, Iris! ¡Tiburón, Jovel, Tutturú, Tiburón, Jovel, Tutturú, Tiburón, Jovel, Tutturú, Jovel! ¡Tiburón, Valeria, Tutturú, Tiburón, Valeria, Tutturú, Tiburón, Valeria, Tutturú, Valeria! ¡A escapar! Tiburón, jazmín, duro, duro, tiburón, jazmín, duro, duro, jazmín Tiburon, Leo, duduru Tiburon, Astrid, dududuru Tiburon, Alonso, dududuru Tiburon, Lorena, dududuru Tiburon, Lorena, dududuru A cazar, dududududuru A cazar, dududududuru A cazar, dududududuru A escapar, dududududuru A escapar, dududududuru A escapar, dududududuru A escapar, dududududuru Tiburon, Jesús, dudududuru Tiburon, Jesús, dudududuru Tiburón, Jesús, duru, duru, Jesús Tiburón, Belén, duru, duru, Tiburón, Belén, duru, duru, tiburón, Belén, duru, duru, Belén Tiburón, Jaime, dut, duru, Tiburón, Jaime, dut, duru, Jaime Tiburón, Adriana, dut, duru, Tiburón, Adriana, dut, duru, Adriana Tiburón Mauricio duturu, tiburón Mauricio duturu. A cazar duturu duturu, a cazar duturu duturu. A cazar A escapar A escapar A escapar A escapar Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Mi mamía es una super heroína Reparo todo dururú Reparo todo dururú Reparo todo dururú Tiburón mamá Gran atleta dururú Gran atleta dururú Gran atleta dururú Mamá pez globo Atenta doctora dururú Atenta doctora dururú Atenta doctora dururú Mamá camarón Super maestra dururú Super maestra dururú Super maestra dururú Mamá delfín Salvan el día dururú Salvan el día dururú Salvan el día dururú Gracias mami Celebremos dururú Celebremos dururú Celebremos dururú Te amo dururú Te amo dururú Te amo dururú ¡Feliz día de la madre! Te amo dururú Te amo 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 Tiburón, bebé, turo-turu, bebé Tiburón, mamá, turo-turu Tiburón, mamá, turo-turu, mamá Tiburón, abuelo, tundurón, tiburón, abuelo, tundurón, tundurón, abuelo A cazar, tundururuturu, a cazar, tundururuturu, a cazar, tundururuturu, a cazar Guitarra Órgano Piano Bajo Batería A escapar, tundururuturu, a escapar, tundururuturu, a escapar, tundururuturu, a escapar Salvos ya, salvos ya, salvos ya, salvos ya Saga po, tundururuturu, șacaboo, tundururum, شacaboo te Saga po, tundururuturu, skalaboo ¡A-A-A-A! ¡Activado! Tiburón, bebé, turu, turu Tiburón, bebé, turu, turu Robot, bailarín, turu, turu, bebé Tiburón, mamá, turu, turu Tiburón, mamá, turu, turu Robot, poderosa, turu, mamá ¡Uf! Tiburón, papá, turu, turu Tiburón, papá, turu, turu Robot, cocinero, turu, turu Papá, turu, delicioso Tiburón, abuela, turu, tiburón, abuela, turu Robot, trapita, turu, turu Abuela, andando Tiburón, abuelo, turu, tiburón, abuelo, turu Robot transformador ¡Abuelo! ¡A-A-A-A! ¡Activado! ¡Bebé! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Baila como un robot! Baila como un robot Baila como un robot Baile robot Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ¡Gracias! Abuela 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 Abuelo 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 A cazar A cazar A cazar A cazar Escapar Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Club Deportivo de Pim Pum Vamos, vamos, a por ello comencemos a jugar Quien empieza, quien empieza, cara o cruz Corre, 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 corre sin parar Pasa, 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 pasa rápido Que cuentas de, oe, oe, oa, a la defensa Saque, levanta, oe, oe, oa, tarjeta amarilla Tiro libre Gol, 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 gol Corre, corre, corre sin parar Pasa, 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 pasa rápido ¡Qué gran tiro! Gol, gor, 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 cabezazo Oh, 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 oh Saquen la esquina Gol, gor, 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 gor ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡En canciones! ¡Empate! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Somos canciones! ¡Ey! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple, bebé! ¡Feliz cumple, bebé! ¡Feliz cumpleaños, mi bebé! Para ti, para ti, pásatelo bien ¡Gracias, estoy tan feliz! ¡Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! ¡Un momento, espíritu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du ¡Feliz cumple, bebé! ¡Feliz cumple, bebé! ¡Sorpresita para ti! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, bebé! Señoras y señores, bienvenidos a la orquesta de la familia Tiburón. Con ustedes el violín. El bebé toca el violín. La, 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 la. El bebé toca el violín. La, 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 la. La mamá toca el clarinete. La mamá toca el clarinete. El papá toca trompeta. El papá toca trompeta. La abuela toca el piano. Plink, 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 plink. La abuela toca el piano. Plink, 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 plink. El abuelo toca el tambor. Bum, budi, bum, bum, budi, bum. El abuelo toca el tambor. Bum, budi, bum, bum, budi, bum. ¡Toquemos todos juntos! La orquesta tiburón. La orquesta tiburón. La orquesta tiburón. La orquesta tiburón. Gracias por escuchar. Somos la orquesta tiburón. Bienvenidos a la carrera de los camiones monstruos. ¿Quién ganará esta carrera? Y ahora con ustedes, los camiones monstruos. Tiburón, bebé, duru, duru, tiburón, bebé, duru, duru, camión monstruo, duru, duru, bebé, camión monstruo, duru, duru, bebé, camión monstruo. Tiburón, mamá, duru, duru, tiburón, mamá, duru, duru, camión monstruo, duru, duru, mamá, camión monstruo. Tiburón, papá, duru, duru, tiburón, papá, duru, duru, camión monstruo, duru, duru, papá, camión monstruo. Tiburón abuelo, 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 Estimulables Nuevas ruedas, sí Amortiguadores, ¡vamos! Serán mejores y más fuertes 3, 2, 1 ¡Es hora del show! Camiones monstruos Camiones monstruos Camiones monstruos Camiones monstruos Tú, 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 tú Camiones monstruos ¡Aquí vamos! Tú, 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 camiones monstruos Tú, 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 camiones monstruos Tú, 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 camiones monstruos Tú, 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 tú ¡El ganador es! ¡Camión de tiburón, bebé! ¡Tiburón, bebé! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Puedo tocar! ¡Xilófono! Toco el xilófono Ding, 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 ding dong Ding, ding, ding dong Tiburón, mamá Tu, tu, ru, tu, ru, tu ¡Puedo tocar! ¡Flauta! Yo toco la flauta tu 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 flauta tu 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 Tíburón abuela, tu 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 tu, puedo tocar maracas. Yo toco las maracas, muévelas maracas, muévelas, muevelas, muevelas. Mueve las maracas, mueve, muevelas. Tiburón abuelo, tu 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 tu, puedo tocar, ukelele, yo toco el ukelele, tinga tinga ukelele, tinga ting, tinga ting, tinga tinga ukelele, tinga tinga ting. Encontremos las figuras, nadando por el mar, nadando por el mar, encuentra las figuras en el mar. Turututu, círculo, pulpo, turututu, triángulo, caramal, turututu, cuadrado, es un tiburón martillo. Nadando por el mar, nadando por el mar, encuentra las figuras en el mar. Turututu, diamante, raya, turututu, estrella, estrellita, turututu, corazón. Son caballitos de mar. Figuras en el mar. Do, 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 tiburón papá, mi, 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 tiburón mamá, sola, sol, fa mi, fa mi, re, tiburón bebé. Hay tres tiburones en el mar. Papá, mamá, tiburón bebé, sí. Papá canta, turututu, mamá canta, turututu, bebé canta, turututu, du. Tres tiburones, aquí vamos. Dos, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dos, y la, sol, fa mi, re, do. ¡Famila tiburón! Hay tres tiburones en el mar. Papá, mamá, tiburón bebé, sí. Papá canta, turututu, du. Mamá canta, turututu, du. Bebé canta, turututu, du. Tres tiburones, aquí vamos. Tres tiburones, dos, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¡Guau, son los deditos tiburón! Tiburón bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón bebé, turuturu, tiburón bebé, turuturu, tiburón bebé, turuturu, bebé. Tiburón, mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, mamá, turuturu, tiburón, mamá, turuturu, tiburón, mamá, turuturu, mamá Tiburón, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, mamá, turuturu, tiburón, papá, turuturu, tiburón, mamá, turuturu, papá Tiburón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Abuela! ¡Tiburón, abuelo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Abuelo! Nosotros somos los deditos tiburones Mueven, mueven los deditos tiburones ¡Sí! ¡Tiburón, abuelo, tuturú! ¡Club Deportivo de Pim Pum! Corre, corre, súper veloz Sigue, no para, está hasta la meta A toda velocidad Y nunca te rindas Acelera todo lo que puedas Carrera corta de velocidad Corre, corre con la batuta Pasa la pasta, carrera de relevos Ponte en tu lugar ¡Mira a la meta! ¡En sus marcas listos! ¡Fuera! Salta los obstáculos ¡Sí! Y los charcos ¡Salta! Corre carrera de obstáculos 42 con 195 ¡Oh! Sigue tu paso y corre un maratón ¡Oh! Corre, corre, súper veloz Sigue, no para, está hasta la meta ¡Hey! A toda velocidad Y nunca te rindas Hoy es día del campo El cielo claro, el sol salió El cielo claro, el sol salió Es un día soleado Ponte el sombrero y las gafas Hoy es día del campo ¡Vamos! Hoy es el día de las madres ¡Qué hermoso día! Vamos al mercado a comprar regalos Al mercado, mercado A comprar globos Collares de perlas Cartera de concha Al mercado, mercado A comprar flores Regalos para ti ¡Feliz día de las madres! Hoy es el día de los padres ¡Qué día tan feliz! ¡Vamos al mercado a comprar regalos! Al mercado, mercado A comprar gorritos Corbata de olla Sombrero de concha Al mercado, mercado A comprar tarjetas Regalos para ti ¡Feliz día de los padres! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!